Las relaciones dominico-haitianas no están en muy buen momento actualmente. Las autoridades de ambas naciones han emitido declaraciones y tomado medidas que para el coordinador de la Mesa para los Migrantes en República Dominicana, William Charpentier, no son muy halagüeñas, como fue suspender el visado a estudiantes haitianos. Decisiones de esa naturaleza, lejos de contribuir a mantener la paz, el sosiego, el diálogo, entonces fácilmente los niveles de tono de las discusiones deben bajar, porque esa decisión no contribuye a nada. De su lado, Franklin Almeida valoró de positivo las gestiones del presidente Abinader de que la comunidad internacional ponga atención en la situación haitiana, afirmando que lamentablemente Haití no es una nación. Ciertamente Haití es un conglomerado humano, no es una nación. Una nación es cuando su población tiene arraigo, tradición, identidad y cohesión social. Cuando una nación reúne esas condiciones, pasa a ser un Estado y se da una constitución. En medio de esta situación, el Consejo Nacional de Migración anunció que auditará los extranjeros que fueron regularizados en el plan migratorio de hace seis años. Guillermo García, Informativos, Teleantillas.